¡Muy buenas gente de YouTube! ¿Cómo estáis? Yo soy el Tails y hoy vamos a jugar un juegazo, un juegazo increíble. Ahí ya va. Primero hay que modificar mi nombre. Tails... Ah no, vale. Tails... ¿Done? No, vale. Tails... Ya va. Td. Vale. Td. 2302-2011. Vale, ok. ¿Vale? Vamos a meter este nuevo nombre. ¡Listo! Vale, ok. Ahí tenéis mi nombre para que me agregues si jugáis este juego. Vamos a meterle gráficos. Vale. Esto todavía no. Bueno, vamos a jugar. ¡Uh! Este juego se ve brutal. Este juego va a ser el rival de Warzone Mobile cuando salga. Lo aseguro. Kraken. Bueno, ok. Vale, aquí estamos en el... En... Aquí estamos y si os fijáis el juego se parece un montón a Warzone 2. Mirad, mirad por ejemplo. Mirad cómo corre el personaje. Mirad. Mirad. No suena esto. Mirad esto. Mirad esto. Mirad. Mirad. ¿No suena esto de alguna parte? ¿De otro lado? Mirad los disparos. Mirad las animaciones de recarga. ¿No suena esto algo familiar? Mirad. Bueno, ya iniciamos el juego. Marca una ubicación. Toca para marcar. Vea la ubicación señalada. No, no. Ah. No, ahí no. Allí no. Allí no. Allí no. Vea la ubicación señalada. Vale, ok. No va a activar el micrófono ya que no tengo ningún compañero. Así que bueno, para qué tendría sentido. ¿No suena esta animación de Warzone? O sea, si alguien jugó Call of Duty Warzone en PlayStation 4, que descansa en paz Warzone porque lo cerraron hace unos días. Bueno, ok. Sigamos. ¿No suena estas animaciones realistas de otro juego? ¿De un juego más famoso? Eh, ya. Adiós. Vale. Hay que buscar botines para conseguir armas. Perdón por citosí, pero es que no me siento muy bien. Me siento... Bueno, no estoy enfermo. Pero tengo ahí una gripecita. Bueno, sí estoy enfermo. Pero no tan grave como la otra vez. Que... Uh, mira un arma. Venga. ¿No suena esta arma de otro juego? O sea, alguien dígame. ¿No suena esta arma? Dígame, dígame. O sea, tan solo díganmelo en los comentarios. ¿Qué? ¡Ya! ¡Coño, joder! La zona segura se ha redefinido. ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Muera, muera! El juego destruido. ¡Uf! ¡Yuyuy! ¡Por poco me matan! Oye, si el juego tiene audio en español. ¡Uh, uh, uh! Espérate. ¡Ay, mierda! No, 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 no. Esto no es necesario. ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! Vale. Toma. Vale. ¡Muera, muera! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, uy! ¡Coño! ¡Poniendo ventajas! ¡Eh! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Uf! ¡Dios! ¡Por lo menos aquí! ¡Dios! No sé si a mí... ¡Uuuh! Oye, un momento. ¿Por qué cojones? Bueno, no importa. No hay vehículos. Aunque, ¿para qué necesitamos vehículos? No sé por qué disparé, pero bueno. El juego tiene audios en español. Bueno, algo... No entiendo por qué casi todos los juegos de móvil no tienen... Es que a veces... A veces... Bueno, no importa. ¡Eh! ¡Estoy siendo atacado! ¡Qué bien! ¡Primero el justo vórtice! ¡Dolpe enemigo! ¡El escudrón enemigo ha sido destruido! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Por poco y me matan, eh! ¡Uf! ¡Uuuh! ¡Ya puedo usar esta arma! ¿Qué dices? ¡Ay, Dios! No me estoy sintiendo bien. Dios, pero hay tantos enemigos en el área. No os habéis dado cuenta. Hay que mantenerse alerta, porque... Voy a hacer un corte. Y... Bueno, no sé si hacer un corte, porque no quiero que mi teléfono se quede sin memoria. ¿Puedo explotar esto? No. Espérate un momento. ¿Qué es esto? ¡Ay, ya! ¡Ay! Yo ya he pasado por aquí antes. ¿Dónde estoy? ¡Ay, yo estoy aquí! Vale, estoy ahí. ¡Corre, corre, 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 corre! Espérate. Creo que alguien venía detrás de mí. Como veis, los gráficos son una mierda, pero no es el juego, sino mi teléfono, que le bajé los gráficos en medio de... Vale, cerca de aquí está el enemigo. Lo sé muy bien. Lo estoy detectando. Lo estoy detectando. ¿Dónde estás? ¿Aló? ¿Dónde estás? Bueno, no está en ningún lado. Mejor, mejor me voy de ahí. Dios, en serio. ¿Qué entorno más vacío? No hay vehículos. No. No hay casi nada. Poniendo ventajas. Dios tu, ya he recorrido medio mapa en cuestión de segundos. Espérate. Me he levantado. Ay, no. Golpe enemigo. A ver, hijo de puta. Equivo destruido. ¡Megas kill! Uf, perdón por lo que dije. Wow, este juego está brutal. Os lo recomiendo. Poniendo ventajas. Ahora pensándolo bien. Os recomiendo el juego. Está bastante bueno. La verdad va a ser el rival definitivo de Warzone. Warzone Mobile. Inhalador. Ya tenemos las medicinas. Espérate. ¿Hay un vehículo cerca? ¿Qué? Espérate un momento. ¿Vieron, vieron? ¡Hola! Yo pensaba que no habían vehículos. Espérate. ¿Qué va? Hay algo por aquí. Hay algo aquí. Vale, aquí hay munición. Hay otro auto cerca. Hay otro auto cerca. ¿Esto explota? ¿Esto explota? ¿Esto explota? Ya se ha repitido. ¿Qué? Oh, shit. Joder. ¿Esto no debería explotar? ¿Vieron? 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 Sí, esto no debería explotar. Tomar por culo. A ver. Voy a explotar el auto porque ya tengo alguno nuevo. Dios, este auto es muy resistente. ¿Tú? ¿Vivera el tacto vórtice? ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ayúdame. Vale. ¡Eh! Otro jugador. Ya va. ¿Hacemos algo? Ah, vale. ¿Dónde está? Fíjate. Lleva. Vale, no cometáis esta estupidez. Ok. A ver. A ver, coño. ¿Pero este tipo qué? ¿Qué pedo? El esquadrón enemigo ha sido destruido. Vale. Corre, 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 corre. Espérate, pero que por aquí no es. ¡Espierta! Ya estoy. ¡Eh! ¡Eh! Coño, pero que hay enemigos en todas partes. No creas que cubrimos. ¡Espierta enemigo! ¡Espierta! ¡Espierta! Vale, ok. También lo he cargado. Poniendo ventajos. ¡Estoy siendo atacado! ¡Joder! ¡Espierta! ¡No! A ver, coño. A ver, carajo. ¡Joder! ¡Espierta! ¡Espierta! ¡Uy, Dios! La zona segura se ha redefinido. Ok, ok. Ya hay que mover. Ya hay que sacar. ¡Pero coño! ¡Ay, no! ¡No! 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 Dios, pero es que hay enemigos en todas partes, güey. En serio. Bueno, en fin. ¡Oh, shit! ¡Ah, vale! Que la zona ya se ha reducido. Bueno, no se ha reducido. Ya se está reduciendo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La zona segura se está moviendo. La zona segura se encoge, dice ahí. ¡Coño! ¡Pero dónde están los enemigos! ¿Dónde están? ¿Qué son? ¿Cobardes? ¿O no quieren enfrentarme? Espérate. Aquí cerca hay algo. Ya va. No sé tú, pero retarear al contribanero ese de España. Sí. Reemplazar. ¡Coño! A ver, ya. Sí. Esto no. Aquí hay un arma. Vale, ok. Toma, toma, toma. La zona segura se ha redefinido. ¡Dios! Estas zonas se están cogiendo, tú. ¿Qué estás? ¿Qué? ¿A dónde estoy? Vale, estoy dentro. Estoy dentro. Estoy dentro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Coño! ¡Mátala! ¡Coño! ¡Pero este personaje! ¡Y una desgraciada muerta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Dios, por favor, ayúdame. Dios. ¡Estoy siendo atacado! ¡Ay! ¡Uy, Dios mío! ¡Por poco, por poco! ¡Que no lo cuento! ¡Muerte, muerte, 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 desgraciado! ¡Muerte, cabrón! Así. Ya se la vas a palmar, ¿eh? ¡Muerte, cabrón! ¡Muerte, cabrón! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios santísimo! ¡Dios santísimo! ¡Poniendo vendajes! No sé por qué me estoy riendo, si por poco me matan. ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¿Cómo diría el bicho? ¡Sí! Bueno gente, este fue el video de hoy. Yo me voy despidiendo y bueno, este es su compa el Tails y les mando un saludo desde Venezuela. ¡Chao!